¿Cómo se integra la sostenibilidad y el marketing con propósito para generar impacto en el planeta? Diseñamos experiencias únicas, que son acciones por el planeta. Limpiezas de playas, siembras de corales, restitución de diferentes zonas arbóreas, reinserción de especies a su hábitat. En una empresa que tenemos, que es una marca de moda, es chévere no solamente decir que hacemos las prendas con materia prima reciclada, sino tomar acción e ir a las playas a recuperar estos residuos que nos pueden servir a nosotros para crear. Ahí empezamos a apoyar fundaciones que hacían limpieza de playas y nos dimos cuenta de que si uno como marca está haciendo el esfuerzo de apoyar estas iniciativas, uno espera también generar un retorno comercial, es decir, uno quiere salir a comunicar y a mostrar lo bonito que se está haciendo. Y nos empezaron a levantar la mano a decir qué chévere eso que están haciendo, cómo podemos ser parte de eso. Una empresa antioqueña nos busca con una problemática que es una cantidad de residuos de vidrio que pone al año de acuerdo a su mercado. De esto nace un proyecto que se llama un arrecife de vida. Ese vidrio que sale de estas botellas se muele, se genera una arena y esta arena sirve para hacer bases para la siembra de corales y ayudamos a la repoblación de los arrecifes coralinos. Toqué la puerta de la Cámara de Comercio. Me enteré de que no solamente uno se inscribía a la Cámara de Comercio como empresa, sino que también podía pertenecer a un grupo especial de afiliados. Encontramos una cantidad de programas muy interesantes que nos están ayudando hoy a potencializar nuestra compañía. La Cámara realmente hoy está preocupada porque las empresas se articulen para sumar en pro de diferentes causas. Que la Cámara de Comercio nos haga este tipo de reconocimientos a las diferentes empresas o empresarios que estamos haciendo las cosas con ánimo de construir país, de generar un impacto ambiental y social positivo, reafirman el compromiso que uno tiene y le dan más ganas a uno de seguir generando este tipo de iniciativas. Por generar un impacto positivo en el medio ambiente y promover el turismo sostenible, soy un empresario modelo.